1, 2, 3, 4 Buenas y mocosas tardes, me vais a permitir que haga un fade out en este pedazo de tema De Pablo Solo con su banda, que buenos el otro día, un conciertaco Pablo con una capacidad vocal y un control sobre sus registros acojonante Moses que cada vez toca más bien, o sea, toca mejor la guitarra, es un hijo de puta Estaban todos mirándoles así Y bueno, la base rítmica, Inigo Pilati y Fernando Boalo, creo que se llama, de los estanques Bueno, una auténtica pasada No, Burgi, no he cogido frío, no he dormido con el culo al aire, tengo una alergia del copón Y me duele la nariz de sonarme los mocos, pero no estaría bien sorberlos aquí delante de todos vosotros Y no estoy jodido, y la garganta En fin, no sé, estoy mal Hola, Marcus, ¿cómo estáis? Buenas tardes, saluda por ahí Hi all you people Dice el amigo Jesse de Granada Y bueno, pues estamos aquí, en esta semana número 111 de Misiones en Twitch Un día que va a ser muy completito Dice Marcus, a ver si puto llueve ya Que los alérgicos estamos fatal Sam Freebird dice Pon Jazz Bueno, pues en cierto modo, hoy Por poder Me traen por aquí cositas Por, gracias Por poder, me podrían, podríamos poner Cualquier cosa En realidad Porque vamos a arrancar Con algo muy, muy Una banda muy ecléctica Voy a haceros el menú del día Vamos con los NRBQ En particular Vamos a hablar con el autor de este maravilloso libro Que es una introducción fantástica A los NRBQ Una banda muy desconocida Y que hay que reivindicar Vamos a hablar con un grupo Que yo creo que a la gente Que creció en los 90 Con el Grunge Con Pearl Jam Con todas esas bandas Le va a gustar De mañana Culture Una mezcla Y un poco extraña de idiomas Pero así se llaman Luego vamos a hablar también Con Paco Poza De Los Imposibles Que han reeditado Este disco Que se estaban pagando 70 pavos Por el 10 pulgadas Se ha reeditado Esta popereta En el país del niño mosca Y se va a presentar en directo Algo De lo que muchos tenemos ganas Y sobre todo al final Vamos a ir Al final ya Vamos a entrar en calor Y No sé si ahí recordáis Hace dos o tres semanas Que hubo un artículo De opinión En el Ruta 66 De Eloy Pérez Que os invito a que lo leáis Y El caso Es que bueno Dio mucho que hablar ¿No? Porque Por un lado Cuestionaba Yo estoy muy de acuerdo Con algunas cosas del artículo Con otras no tanto ¿No? Pero bueno Me parece interesante ese debate Cuestionaba la originalidad Porque alguien había dicho Suenan a lo de siempre Pero ¿Pero qué? Decía él ¿No? Pues fenomenal Que suenen a lo de siempre Y se abrió ahí un debate Y el caso es que Vamos a hablarlo con Tony Casternado Vamos a hablarlo con Richard Royuela Y también con Pepo Márquez Así que tenemos un menú De lo más completo Y ya ha llegado este momento Quizá unos minutos más tarde De lo esperado Pero llegado este momento Yo creo que lo que toca Es dar la bienvenida A nuestro invitado de hoy Al amigo Josep Calle Que ahí lo tenemos Hola Josep ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes ¿Te veo bien? Muy bien Estoy un poquito bajito Pero no te preocupes Porque de cara a YouTube Lo que vamos a hacer Es equilibrar un poquito Los volúmenes No obstante Vale Lo que voy a hacer yo ahora Creo que va a ser Bajarme un poco yo Y no me refiero Al personaje de dibujos infantil Poco yo Sino que voy a bajar Un poco Yo Para que desde ya La gente Pues oye A lo mejor tienen que subir Un poquito más el audio Pero nos van a escuchar Mucho más Mucho más igualados Bueno Bienvenido tío Tenía muchas ganas De hablar contigo Pues yo también Muchas gracias Por invitarme Y bueno Sobre todo también Por la oportunidad De hablar de esta banda Tan querida Tan desconocida Y Mira A ver si Provocamos Bueno Que nos visitan Ya la semana que viene Claro Claro Digamos Que hemos encontrado La percha adecuada Pero yo Desde que publicaste Este libro Hace Tres años quizá En septiembre De 2020 Pues casi Casi Yo me lo compré En cuanto salió No me lo leí Inmediatamente Porque tengo una Cola de lectura Importante Pero sí que me lo leí Desempolvé Esta retrospectiva Maravillosa De cinco compactos Que yo diría Que es una brújula Imprescindible Mira Para mí Para adentrarnos En RBQ Hay dos cosas necesarias En este momento Para mí Primero O bueno Da igual el orden El libro Y esto Hombre Quizá esto porque es la música Que es lo importante Y también tiene un librito Que no está nada mal Pero Es cierto Que yo después de haber Escuchado Muchos discos Pero después de haber Escuchado muchas veces Esta retrospectiva Y haber cogido esto Vale Pues Las cosas son más fáciles Es que Permíteme Josep Que ponga en contexto Para aquellos Que tengan la suerte De no conocer a NRBQ Pues avisarles De lo que les espera Porque yo creo que es Una fortuna enorme Estar por descubrir Un tesoro En RBQ Las iniciales Bueno ya sabéis Que tiene Un significado De esto De riesgo Biológico Y tal y cual Y nos imaginamos A la gente Que fue a buscar a ET Ahí ya con las máscaras Y con los trajes Y toda la hostia Y saliendo en películas De zombies Y de pandemias Y algo tremendo Pero realmente Tienen otro significado Y es Muy 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 importante ¿Qué significa en NRBQ? Josep Dispara New rhythm and blues Quartet O Quintet Que a mí se me había olvidado Lo de Quintet Que lo dijo alguien El otro día Para un concurso Y al final Dije No, no Quartet Y claro Dije Hostia Pero si también Han sido Quintet Claro Hacía tiempo Desde que leí tu libro No lo había vuelto O sea que hubo que darlo Como válido Y ganó el concurso No me acuerdo Quien Que también Que también eran Rockabilly New rockabilly También en un momento Bueno Es un grupo Un personaje Un personaje Que va cambiando Jalonada Pues genera un tejido Acojonante Acojonante Y el caso La variedad La variedad de estilos Que puedes encontrar Tanto en directo Y no sabían Y no sabían Qué hacer Y eso que lo buscaban También Parece que Por los Cristos O por su Comportamiento Hacemos lo que queremos Pero bien es verdad Que también Buscaban un éxito ¿No? También La Es Pues el Subtítulo del libro ¿No? Que tocan lo que les da la gana Sí La banda que toca Lo que les da la gana ¿Veis? Lo pone aquí Así En grandote Ellos Lo han confesado Más de una vez Lo importante Para ellos Es esto Es la música Es tocar La música que les gusta En los conciertos Pues son famosos Por no tener Setlist Terry Adams Va anunciando El título De la canción Que van a interpretar Y que son En ese caso Pues Y se sabe En todo el repertorio Pues Pues van a por ello ¿Qué más? Bueno Es una trayectoria Más de 50 años Y Estos increíbles Éxitos Bueno Sin los potenciales Que no tuvieron El éxito Que me lo hacía Giras interminables Una de las Causas también Por las que Algunos miembros Se han ido Se han ido Se han ido Claro La vida en la carretera Un ritmo Impresionante Permíteme que añade Una cosa yo Tienen Muchos fans Que me gusta decir A mí En lugar de fans Tienen muchos fans Ilustres Hay Músicos Enormes Que yo creo Que avalan Un poco Aunque no creo Que fuera necesario Pero bueno Para algunas personas Avalarán La calidad De esta banda Desde Keith Richards Que el bajista Que elige Para la película Hail, Hail Rock and Roll De Chuck Berry Es de NRBQ A Paul McCartney Que en un momento dado Les envía una limusina Al final de un show En Londres Y misteriosamente Les dice algo así Como Esto lo envía Un músico Que quiere invitarles A una fiesta En su castillo Y era Paul McCartney Que quería conocerles Muchos más músicos De los que hablaremos luego Pero también gente Porque quiero también Mencionar otro tipo De personas Gente que ha confiado En ellos Para bandas sonoras E incluso Uno de los productores De Bueno Ejecutivo Uno de los Que tenían el control Y el mando En una etapa De los Simpsons Muy concreta Era tan fan Que los metió Los metió En varios episodios Creo que en tres Aparecieron como dibujo Actuando Pero es que aparecieron También en vivo Actuando Tocando la sintonía De los Simpsons Y Y bueno Yo creo que eso También les ha permitido Cierta holgura económica Porque Lo de los Simpsons Eso da mucha pasta Y Y da Pues caché Y que te hable de ti Paul McCartney Que hable de ti Keith Richards Que hable de ti Tanta gente Te ayuda A sobrevivir Porque yo Sabes lo que yo tengo La idea Y a ver que te parece A ti Yo creo que Todos esos fans Famosos De los NRBQ Son Tienen envidia Porque Sienten que los NRBQ Están haciendo Lo que les gustaría Hacer a ellos Tocar En cualquier momento Lo que les apeteciera Sin pensar en el negocio Sin un set list Sin deberse a nadie Ni siquiera a su público Sino a ellos mismos Salvo cuando ponían Una urna Como hacen ahora Los de Nadie sabe nada Berto Romero Y Andreu Buenafuente Que ponen una urna Con preguntas Pues ponían una urna Con canciones Ojo No de sus repertorios Sino cualquier canción Y ellos Van a esta cultura musical Y con su pericia musical Como instrumentistas Pues más o menos La tocaban O la tonteaban O tal Entonces Yo creo que eso es algo Que le tiene que dar Muchísima Muchísima envidia A casi todos Los músicos Y Y bueno Lo que pasa es que No todos se atreven Porque hay algunos Que prefieren ser millonarios Y Hay otros que Como tú muy bien decías La banda que toca Lo que le da la gana Porque realmente Lo que les importa De verdad Es la música No solo también Su propia música En el En mediados de los 70 También Crearon su propia Compañía discográfica Y Reeditaron Sí Las Shags Las Shags Por ejemplo Algo que necesitaba Que el mundo Redescubriera También reeditaron Sus propias grabaciones Cuando Warner Bros Les hizo un Vete Por un disco Que Había una canción Que me les gustaba En concreto Y ellos se negaron A A quitarla Exacto Una canción Una canción Con un título tan básico Como Blues de 12 compases Exacto Que es lo más simple Que te puede Echar la cara Bueno ojo Tienen una canción Que es canción nueva New song O sea Eso es tener Unos huevazos Bueno O con los apellidos Por ejemplo Es Pantinato Pues una canción Dedicada Al bajista Como si fueran Animadoras americanas Pues S P A M Bueno O algún manager Que tuvieron Que había sido Luchador de wrestling Exacto Captain Lou Albano O sea Es una banda Yo creo que Los que Hayáis escuchado Esta introducción Es una banda Que yo creo Que Tiene algo Muy mágico Muy distinto Muy raro Y que lo estaréis deduciendo Yo los veo también Fíjate Como una especie De Grateful Dead En tanto y en cuanto Había cierta anarquía Cierta Cierto desprejuicio Artístico Aunque yo creo que hay un Es más radical Los cambios de registro De NRBQ También porque es una banda De directo Más que de Más que de álbum También porque tienen Unos fans muy locos Y En NRBQ Se han sobrevivido Ha sido en parte A esa cantidad De conciertos que han dado Que han sido Pues bueno No con un caché tan grande Como los Dead Obviamente Pero Pero también Les han mantenido Y como bien decía Josep Para alguien que se haya Incorporado ahora mismo Josep Calle Autor de este libro Quienes son los NRBQ La banda que toca Lo que le da la gana Es un libro Como yo digo Tamaño sin noticias De Gurb ¿Vale? Yo volviendo ayer En un viaje De copiloto Me lo volví a releer Completo Y eso que un viaje No es la mejor forma En un coche ¿No? Pero te lo lees Comodísimo Vas Vas trapicheando Un poco con Spottie Que no están todos los discos Os lo digo ya Para que lo sepáis Pero bueno Al final Consigues No sé Es un disco para mi Estarás de acuerdo conmigo En que este disco Podría Este libro Podría haber sido Mucho más ambicioso Que podría haber sido Una biblia así Aunque Cuidado Estos grupos menos famosos Hay mucha menos Información disponible Cuidado O sea que Que no es lo mismo Encontrar información De Metallica O de Little Richard Que de los NRBQ Aunque lleven muchos años Aunque tengan 40 discos Me da igual Es mucho más difícil Porque para ti Ha tenido que ser Una especie de reto esto Sí, sí De hecho La historia con este libro Empezó hace 6 años Acababa de De Bueno Mi primer libro Dedicado a los Kings Y el siguiente El siguiente proyecto Fue Pues Hacer un libro Sobre Un grupo Que no tiene Libro Ni documental Bueno Una locura Se me ocurrió Pues NRBQ Y Claro El primer paso Fue recopilar Toda La información Que pude Encontrar En Entrevistas Internet Y Me puse en contacto Con ellos Para Para obtener Información De primera mano Pero en ese momento Bueno No me la facilitaron El manager Me dijo Que estaban pasando Por un momento Dedicado Que ha dado Un poco El cambio La aceptación De la nueva formación Que Ha sido Un paso Un poco polémico De la De la formación clásica Desde los 70 80 Mediados De los 90 En cambio Con Al Anderson Hasta Bueno Hasta 2010 Aproximadamente Pero Era una Una etapa Pelíaguda Entonces me dijo No No te lo podemos facilitar Entonces Deje el libro En el cajón Y Con la pandemia Lo típico Bueno Vamos a entretenernos Rescaté el proyecto Volví a hablar Con el manager Y bueno Me dijo Que bueno Quisiera Lo que quisiera Pero igualmente No había contacto Yo Este libro Pues Si no Si no hablaba Con Al Anderson O Fantinate Pues no No tenía mucho sentido No me lo facilitaron Y entonces Lo que hice Pues pues Esta Biografía Guía Introducción Y bueno Con la suerte De que Nando Caballero El gran Nando Caballero No sé Productor Bueno Interactivo Ahora Director de cine Ahora director de cine Exacto Podéis ver Su documental Su última película En cine Sí Pues Nada Pues También tan loco De decir Venga pues Vamos a Adelante Que sí Además sabía Quienes eran El fan Pues Pues venga Será una locura Pero Vamos a probar Hay una cosa Yo imagino Evidentemente Dices Voy a hacer una Perdón que Interrumpa Pero ir Trufando un poquito La conversación Evidentemente Vamos a hacer un Quiero hacer un Estoy haciendo varias cosas A la vez Porque estoy sacando A relucir mi lado Más femenino Y multitask Un segundo Pero no tanto Por lo que podéis ver Yo Yo lo que Lo que yo creo Es que Claro Voy a hacer algo Que no se haya escrito Pero algo que me guste Lógicamente Claro Hay bandas underground Pero También quieres hacer Evidentemente Un libro Que tenga su enjundia Y dices A ver Que banda cojo Evidentemente coges Una que te gusta Que tiene su enjundia Y claro Te encuentras con este Mastodonte Porque es una discografía Acojonante Y de la que hay Muy pocos datos biográficos Entonces a mi me parece Que has hecho muy bien Porque has hecho Una guía biográfica Y has tomado Un par de decisiones Digamos Editoriales O artísticas Que es Resaltar por medio En ventanitas Un poquito más Más grises Cosas que van apareciendo Que puede ser Explicar lo que es Un clavinet Un clavicordio Electrónico Como tengo aquí En este momento En la mano O vas introduciendo A los personajes Que van entrando En contacto Con la banda Ya sea Carl Perkins Porque colaboran Con él En el segundo trabajo De NRBQ Ya sea Telonius Monk Luego contaremos Por qué Ya sabemos Uno de los grandes Del jazz Que tiene una relación Muy importante Ya sean Ya sean Los Three Studios Esa serie De humor Que se proyectaba En los cines En los años 30 O así Antes de las películas Pero que es en los 50 Y en los 60 Cuando salta la televisión Y se hacen tan famosos Y luego al final Del todo Hay un apéndice Con toda la discografía Comentada Que eso es un tocho Eso es un 30% Del libro Que alguien dirá Joder Pues por qué no lo han puesto En medio Porque quizá iba a romper Un poco Con esa narración Digamos Cronológica Creo yo Entonces Habrá quien le guste más Que le guste menos Pero al que no le guste Que se joda No obstante Yo os reconozco Os recomiendo Que os compréis el libro Porque es la forma De entrar En esta banda Tan especial Y es la mejor forma De entrar Porque yo reconozco Yo no sé cuántos discos De NRBQ Tengo comprados Pero no creo Que más de 15 ¿Vale? Bajados Sí Tengo muchos más Pero es que claro Es que no son fáciles De encontrar Por todo esto Que hemos dicho De las discográficas De falta de reediciones De todo Es un chocho importante Y bueno Tengo bajados Pero a veces Es una banda difícil De escuchar Por decirlo De algún modo Desde decidir ¿Qué disco Escucho hoy? No sé ¿Tú imaginas Que te has enfrentado En más de una ocasión A esa sensación? Sí Hay algunos Que me gustan más Que me gustan menos Normal Alguno que tiene Esa canción Esa canción Perfecta Está ahí Luego hay versiones Sobre todo En cada disco Incluyen Mínimo dos versiones Sí Algunas son locuras Sí Es que hace una versión De un tema disco De los ochenta O de Alvin O de Alvin Y las ardillas De dibujos animados Alvin y las ardillas O Bob Esponja O los osos amorosos También Tiene una relación También con setes De dibujos animados Infantiles Es Bueno Es Como definían También El Omni Pop ¿No? Hace un pop Que abarca De todo Es Es como un Bueno Un cóctel musical Sabes que cuando vas a Escuchar un disco De ellos Te vas a enfrentar Una mezcla Muy potente Algunas más difíciles Que otras Pero Es Son únicos Yo también los comparo Un poco Cuidado con lo que voy a decir ¿Vale? Con Queen En cuanto a Variedad de registros Varias voces Varios compositores Yo Una frase mía Que mucha gente Seguro que no la cree Es Hay un Queen Para cada persona Yo creo que Un amante del Heavy Se hace una recopilación De determinados Temas de Queen Y va a encontrar Pues un puñado De temas que le gusten Un amante del Pop También Incluso de la música disco Un amante del Rock clásico También puede hacerse Su recopilación De Queen Yo creo que es algo Que En el caso de Narbi Q Es todavía Más fácil Y no estoy diciendo Que se parezcan en Queen Porque Precisamente No tienen mucha intersección En Narbi Q Apenas hay Hard Rock Apenas Hay sobre todo Rockabilly Jazz Rhythm and Blues Pop Y algún Y algún elemento más ¿No? Blues Rock Puede haber en un En un momento dado Country Un poquito de Country Entonces Yo he estado tentado En hacerme Listas de reproducción Por estilos Dependiendo De O sea Oye Me voy a coger las canciones Más Beatle De Narbi Q ¿No? De cualquier etapa Oye Me voy a coger Las canciones más Jazz Oye Me voy a coger Las canciones más tal O más cual Y hacerme un Para que el día que me apetezca Escuchar a los Narbi Q Más poperos Irme a un lado O irme O irme a otro Yo creo que así sería una forma De llegar al mercado Si publicaran discos Recopilatorios Temáticos Por decirlo Por decirlo de algún modo No sé cómo lo ves tú Aunque perderían En cierto modo su gracia También hay que decirlo Sí De hecho El recopilar El texto Hay que decirlo Sí Bueno Está Claro Está La mezcla Que Que Lo La 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 selección de canciones Es por las Formaciones que tuvieron O sea Un CD Dedicado a estas formaciones La segunda CD Sí Pero Pero con cada formación Igualmente vuelves loco al oyente Sí 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 Exacto Porque estilísticamente Son unos cabrones O sea Es que hacen lo que les da la gana Sí Y los conceptos también Son así Pero igualmente Tienen su Su sonido Entre comillas Porque son Son los músicos Son los mismos Terry Adams Está ahí Pero ya me voy a decirlo así También quería comentar Una cosita ¿Te parece que pongamos una canción? Para que yo me pueda ir a buscar agua Que he bajado con muchas prisas Y no me he traído agua Y me está arrabiando la garganta También me he dejado el portátil arriba Y lo necesito Y por otro lado Vamos a probar Estás con ordenador ¿Verdad? Vamos a probar sin auriculares Porque se te oye un poco regular Un poco raro Entonces No lo hagas ahora mismo Ponemos Una cancioncita He encontrado aquí Un vídeo De 7 minutos En el Life on Night Music En el 88 Es una actuación televisiva Y son 7 minutos Que nos va a dar tiempo A que los dos Hagamos las dos cosas Si puedes Porfa Muteate Porque Para que no se cuele tu audio ¿Vale? Y Y yo también me muteo Y nos encontramos En Pues eso En unos 7 minutos Intentamos mejorar el sonido Bebo agua Que lo necesito Y seguimos hablando De esta banda Que nos gusta tanto Al amigo Josep Calle Y a mí Los NRBQ Bueno Como he llegado a tiempo Vamos a cortar Por la mitad Y luego ponemos otra canción No lo sé Esta canción Podría ser de los primeros Flaming Groobies Por decir algo No sé cómo lo ves Josep Tienes que desmutearte Josep Pues hay por ahí Un sitio Que pone Hay un micrófono Creo que abajo A la izquierda Ahora bien A ver Hablame un poquito Hola ¿Se ve mejor? Pues sí Un poquito mejor Un poquito mejor Voy a subirme yo El palmen Un poquito más Porque me lo bajé Para intentar Nivelarlo contigo Bueno Pues eso Sí, esta era Bueno Tracy Lacker Fox Sí A ver Una también De las influencias Son Flaming Groobies Lo que te quería comentar Antes Es que Buscando algún grupo Que pudiera Compararse con ellos La verdad Es que Lo tenía muy difícil Pero sí que Encontré una Una declaración De John Sebastian De Loving Spoonful Que Bueno Un músico Que les ha ayudado Más De una ocasión Que decía Que El legado De Loving Spoonful Estaba a salvo Con En el Red Que eran Los consideraba Los continuadores De De su grupo Sí John Sebastian Quiero decir Es un tipo Que En solitario Quizá No le suene Tanto a la gente Pero Loving Spoonful Sí Como uno de esos grupos De finales de los 60 Hombre Yo creo que No eran tan eclécticos Pero en el lado Más pop De ellos Y un poco De toque Psicodélico Por decirlo De algún modo Sí que Yo veo Una Una vinculación Y me hace mucha gracia Más allá De las De las Colaboraciones O haber sido Que sea miembro Honorífico De la banda Sí exacto Eso me encanta Sí sí Lo consideran Así Es que Además Han actuado Recientemente Hicieron un concierto Juntos también Sí Me parece muy Muy bonita De verdad que La historia de NarbiQ Por lo atípica Es brutal ¿No? El batería Que veis tocando ahí Este muchacho Que no recuerdo Como se llama Tommy Ardolino Tommy Ardolino Pues este Siendo un crío Era un Puto Friki De la banda De coleccionista De singles Y les seguía Y no sé qué No sé cuántos Y acabó uniéndose A la banda Sin haber tocado En ninguna banda Va Y debuta Siendo autodidacta Con esta pedazo De banda Porque en un concierto En el BIS El batería anterior Dice No sé exactamente Qué pasó Pero No tocó Pues súbete tú Chaval Y bueno Pues si el otro No tocó en el BIS Es porque no estaría muy contento Lo que veo Es que esta gente De todas formas Nunca han llegado Las relaciones A estar demasiado mal Porque de hecho Por el 35º aniversario En 1964 Uy En 2004 Hicieron un concierto En el que tocaron Todos los ex-miembros De la banda Eso yo creo que es algo Que no está al alcance De todos los grupos Que El que más Y el que menos Hay dos que no se hablan Además también Si ves Esta actuación Que desprenden Un buen rollo Yo creo que también El secreto es Que tocaban Pues lo que Les gustaba ¿No? Sí que Les tenía que gustar También La vida en la carretera Claro Había Hubieron épocas Que hacían 250 conciertos Al año Más o menos Eso no Eso no es capaz Todo el mundo De hacerlo Porque eso significa Que en tu Pirámide de Maslow En tus prioridades La tienes un poco Descontrolada Respecto al Común de los Normales Mortales Perdón Respecto al común De los mortales Y eso implica Que haya gente Que después de 10 años Diga Oye Que os quiero mucho Que me encanta Tocar con vosotros Pero Hasta luego Lucas No De hecho De pasto factura Al Anderson Y también Al Batería Es que sí Es inevitable Pero siempre ha estado ahí Este Riadán Ese siempre es punto Sí Ya pero De estos chiflaos Que les va a la marcha Que yo la verdad De su vida familiar No sé nada No sé Tendrá mujer Hijos Si la tiene Será muy especial Si es que le ha aguantado Muchos años O Habrá cambiado de pareja O no habrá tenido nunca pareja Yo que sé Hay músicos como Rory Gallagher Que nunca han tenido Una pareja estable Porque han dicho Mira es que Con la vida que yo llevo No tiene mucho sentido Tener una pareja Estable de verdad O Bon Scott De ACDC Hay otros que Eso ocurre Durante un tiempo Pero luego Entre comillas Sientan la cabeza Por decirlo de algún modo Y bueno Pues son parejas Que Que aceptan Todo lo que conlleva Estar de gira O harán sus pactos De buen comportamiento No lo sé Pero bueno En fin En el 94 Creo que hicieron Un parón también Por esto que comentas También reestructurar Un poco La banda Es inevitable Me están recriminando Aquí en el chat Que he pronunciado mal Rory Gallagher Dicen Rory Gallagher Vamos a hablar bien Me dicen por aquí Os pido disculpas Sí es cierto A veces me pongo Súper estupendo Pronunciando bien Las tres palabras Que sé pronunciar Bien en inglés Y lo de Gallagher Que a veces lo digo En plan cachondeo Pero se parece más Que Gallagher Desde luego A veces no Lo siento Dice Pasa por aquí El Pato Dice Gente es un saludo Paso por aquí Y voy escuchando Mientras hago cosas Por casa Pues Pato Muy bien Me parece muy bien Y Y te Te agradezco Que hayas Renovado tu suscripción Que lo has hecho A través de Amazon Prime Es decir Gratuitamente Llevas diez meses Con nosotros Jaliberto Nuestro alcalde Porque nuestro chat Tiene alcalde Es un cargo Que ostenta Yo no sé Hasta qué punto Cargado de honradez O no Sinceramente Intento Aunque yo le puse ahí Con mi dedo Pero A veces me arrepiento La verdad Dice Hola animalicos Como somos rock and roll animal La familia animal Somos Nosotros No está insultando Dice Hablando ya de Dragó Os supongo Pues mira No 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 hemos despedido A Sánchez Dragó No lo hemos creído Necesario No No me lo pide el cuervo Que que te diga No pasa nada He leído en redes sociales De todo De todo De todo De todo Y no me apetece hablar De él De nada Porque no he leído sus libros Y sé que los tiene buenos Sé que ha divulgado Mucha cultura Muchos años Pero aunque sé que hay que separar A veces La persona del personaje Y el artista Del ser humano Yo ya os lo he dicho Hay personas Con las que puedo hacerlo Y con otras no Entonces No me preguntéis por qué Con Ted Nugent No puedo Y me encanta su música Pero es un tipo Al que he escuchado Ya muy poco De De 30 años A esta parte Y con el señor Sánchez Drago Pues No 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 Así que Es lo que Pero bueno Estábamos hablando De cosas mucho más Bonitas Mucho más felices Como de los NRBQ Esta banda De Nueva Orleans New Rhythm and Blues Quartet O Quintet Dependiendo de qué De qué etapa Y hemos hablado un poco De su arranque En el jazz Tocando un instrumento De viento Junto a su hermano Mayor Don Terry Adams Que también tocaba Otro instrumento De viento Que eran saxo y trombón O no recuerdo ahora mismo Saxo y trombón Pero Terry enseguida Tiró al piano Es el rubito Más loco Que está en el piano Generalmente Lo cual no impide Evidentemente Que siga tocando Sus instrumentos Y que tenga La capacidad Y el deseo De incorporarlos En muchas de sus canciones Y de hecho Aunque lo de Quartet o Quintet No es raro Haberles visto actuar Con una sección De vientos Que les acompaña ¿No? Empezaron Con Tres Tres miembros De vientos En los Creo que A partir Segundo Los amigos Acompañan Intermitentemente Y Siempre En grandes ocasiones Sobre todo En Estados Unidos Bueno La semana que viene Desconozco Si vendrán Aún están en actividad Siempre van Mariano También Esta sección Es mutante Donde está Su hermano Como dos miembros Pero sí Le da mucha fuerza A los temas Cuando están ellos Realmente ganan Lo que está claro Es que Es de esos conciertos Que no aburren Aunque también pueden desesperar ¿No? Porque cada uno puede tener En una discografía Tan vasta Aunque yo creo que El fan De verdad Acepta sus rarezas Y Bueno mira Que toquen lo que quieran Ya sabes Ya sabes a lo que vas ¿No? Y Teniendo en cuenta Que siempre hay calidad Teniendo en cuenta Que siempre se lo pasan bien ellos Que eso Eso es importante Que son unos cachondos mentales De hecho Releyendo el libro Una cosa que había olvidado ¿No? Este grupo paralelo Entre los vientos Y algunos Miembros del equipo Roadies Que cuando el público Pues veían ellos Que la reacción No era la adecuada Porque hay que reconocer Que a veces vas a un festival ¿No? Y No van a verte a ti Necesariamente O eres telonero Que ellos han sido teloneros De muchos grandes artistas Precisamente por lo que hemos dicho Porque Hay mucha gente Que es fan Y ha querido ayudarles ¿No? Rem les llevó en los 90 Aunque también es cierto Que estaban en la misma compañía ¿No? Habían entrado en ella Pero bueno Entendéis lo que quiero decir Bueno pues cuando veían Que el público No estaba receptivo Sacaban el segundo equipo Como en la NBA ¿No? Sacaban el segundo quinteto Y sacaban A los A los vientos Y a esos miembros No sé si hay alguna anécdota En particular Que tengas O que puedas contar De eso Una que leí hace poco Que los lobos Fueron En un concierto Eran los teloneros De general Y claro Los lobos Pues El público Consistía Sobre todo En fans De los lobos Y en el revivo Eran Los cabezas De cartel Pero No eran El público No estaba para ellos Pero los lobos Triunfaron Salen En el revivo Y la gente Empieza A buchear Imagínate Pues Mezcla de estilos Terry Adams Y Terry Adams Al ver que El público No era receptivo Pues llama A los lobos Salen los lobos Y hacen una jam Interminable Todos juntos Y aquello Pues Una fiesta Claro Para que vean Un poco también El carácter Testivo De ¿Hay algún Testimonio Ya sea De audio O de vídeo De eso Por ejemplo O No No Lo leí En un comentario En twitter Sobre Los viejos Títulos De NRDQ Pero no había Ningún testimonio Pero Era cuestión De investigarlo Sí Pero Pero veis Que es una banda Realmente lo que decíamos Realmente especial Voy a intentar encontrar En youtube Su aparición En En los simpson Mira Vamos a poner primero Los La Esos 42 segundos De ellos Tocando La sintonía De los simpson En los créditos finales Del octavo episodio De la undécima temporada Si no recuerdo mal Ese En el que Homer Se hacía motero O algo O algo así Vamos a escucharlo No penséis evidentemente Que iban a hacer una versión Formal De De la sintonía De De los simpson Pregunta por aquí El amigo ángel También llamado Ruido verde Eh Pregunta tonta Dice él No porque yo diga Que su pregunta es tonta ¿Por qué no sale nada De la primera visita De NRDQ A España? ¿Porque vinieron Con otro nombre? Yo sé que tocaron En la esquena Uno de los años Que yo no fui precisamente En el 2010 Vinieron en el 2010 Y en las primeras semanas En el anuncio De la esquena Comía Terry Adams Cuartes En las primeras semanas Fue el periodo de transición Entre Bueno Que Terry Adams Quería El nombre de NRDQ Por eso estaban un poco picados Entonces Ya cuando cerraron el cartel Ya en el cartel ya salía NRDQ O Terry Adams en pequeño Pero NRDQ Bien grande Y recuerdo que se Creo que se retransmitió En el streaming En alguna parte Sí Hay testimonio Sí Yo no fui Pero sé que Y que estuvo bien Esencial Hay que decir una cosa Es que Hubo un momento dado En el que NRDQ Pues Paró Por un cáncer de garganta Si no recuerdo mal De Terry Y se acabó en realidad En NRDQ Y bueno Pues Él quiso volver Y entiendo que daría Algunos shows Como Terry Adams Y evidentemente El tirón no es el mismo Y finalmente Decidió Pues utilizar el nombre Que al fin y al cabo Va unido a su carrera Y por el que tantos músicos Han pasado Si os vais a Wikipedia Y miráis La ida y venida De miembros De NRDQ Que imagino Que estará No lo he comprobado Bueno Pues seguro Que vais a ver ahí El timeline Típico este Con colorcitos Que para los que somos Daltónicos Nos maravilla El ver tanto color inchi Que no distinguimos Porque esto yo lo veo Y digo Pues está guay Amarillo y naranja Toma por culo Pero claro Cuando empiezan ya Marrón Verde Verde No sé qué Ahora dime Que son fucsia Y verde ¿Sabes? Y me pego un tiro Pero En Wikipedia Cuando empiezas Con todos esos colores Pues yo no Me hago un pijo Pero bueno Y es que Bueno Mira justo dentro De un par de semanas Vamos a hablar Vamos a tener una tertulia Igual que hoy Vamos a tener una tertulia Acerca de si está Un poco sobrevalorado Ser original En el rock Algo que Que el amigo Terry Adams Diría Hay que ser original Aunque ojo Tira de sonido clásico Siempre hay que decirlo Pues vamos a hablar Dentro de un par de semanas Otra tertulia Hablando de esas bandas Que están girando Pues casi sin miembros Originales Desde Dr. Feelgood No sé cuál fue La última Que surgió No me acuerdo Ahora mismo Estoy un poco embotado Pero bueno Todos tenemos en mente Muchas bandas Que están girando Bueno Sin Lizzy Sin Finn Lino Que eso era Pues una auténtica locura Y seguro que cada uno Tenemos nuestra historia Al respecto Bueno ha llegado El concejal de festejos Del chat Al arido Están ahí saludándose Al cable de concejal Bueno en fin Están diciendo El pato Spike Dice efectivamente Homer se hace motero Después de ganar Un concurso de baile En un restaurante Muy similar Al que salía En Pulp Fiction Y por copiar el nombre De una banda de moteros Termina siendo atacada Por ellos Aclara aquí El amigo pato Que en otras cosas De la vida Yo no le hago Ningún caso Pero en esto Si yo creo que Probablemente sea cierto Lo que nos dice Ángel nos dice Que busquemos el vídeo En el que salen En una peli De Sandra Bullock Cierto salen Iremos trufando La conversación De cosillas Porque si efectivamente Os habéis dado cuenta Tengo la garganta Muy regular Efectivamente Efectivamente Y efectivamente Pues el Nuestro invitado Josep Pues no tiene O sea Se le oye Pero no tiene El mejor sonido Que hemos vivido aquí ¿Por qué? ¿Qué más da? Se entiende Ya está No vamos a darle vueltas Ni vamos Ya está Ya está Lo mejoraré un poquito Luego cuando lo suba A YouTube Y no pasa nada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí Gente que está currando Y dice Joder se me ha pasado la hora No sabía que habéis empezado Pues muy mal Pues poneros el despertador O sea ¿Esto qué es? Me parece una falta De responsabilidad Y a ver Si estáis atentos Si renovamos las suscripciones Hombre Que esto no se paga solo Mira voy a poner Voy a poner Su clásica canción Que escribieron Para los Simpsons Mayonesa Y mermelada 45 segundos de nada Son la hostia Son la hostia Esta gente Ah bueno mira Vale He puesto una foto fija Y de ahí otra toma De aquí de Homer Sus primeros pasos Con esta canción Mientras maneja su Su moto Nada La verdad es que son unos genios Los Simpsons Esa gente Muy Muy creativa Oye una pregunta Josep Porque has dicho Que no hay documental Pero yo sin embargo He leído Que precisamente En tu libro O sea Que O lo he entendido mal Que el productor este Que les ayudó Con lo de los Simpsons Les hizo un documental Que no he encontrado Por supuesto Un especial de televisión Nada de Tres cuartos de hora Bueno Que no está actualizado Ya que es De los Por principios Los 90 Pero un documental Así Vale Vale Dos horas Bueno Si tuvieras Si tienes un link Donde se pueda ver Ese documental Me interesaría Luego te agradecería Que me lo pasaras Porque Bueno Todo lo que se pueda Atesorar De conocimiento De esta banda Tan especial Pues Bienvenido sea Yo estoy a punto De ponerme a estornudar Como un poseso Por la alergia Y Me veo Entre No sé qué hacer Si dejarte tú que hables Y yo cierro mi micrófono Y me pongo a estornudar O No sé Cómo Cómo lo ves Bueno Venga Pues voy a cerrar mi micrófono Y Voy a cerrar mi micrófono Y tú nos cuentas Algo mientras ¿Vale? Y voy a estornudar Vale Bueno Nada Antes de acabar Quería agradecer A Home Records Por traer Al mi grupo ¿No? A A A Home Que Es un acontecimiento Y también A Centric Grover Que Que hizo el prólogo Del libro Que cuando Leí Una entrevista En la que El titular era En el Rebex Pues la mejor Banda de rock and roll Del mundo Este es mi hombre Y nada Acepto Encantado Pues Es pan A Me Del Grupo Y Estamos Esperando Que Grabe Tu Disco De Versiones En R Que Este Si Si Lo tiene ahí Bueno Lo ha prometido Bueno al final no he estornudado Lo que se dice estornudar Pero Puede ocurrir en cualquier momento ¿Vale? Os lo digo Os lo digo así Pero Pero bueno mira Tengo por aquí Un minuto y medio Creo que los NRBQ Tocando En dibujo Animado En Los Simpsons I remember the first time I saw NRBQ And you know It's actually a very funny story Marge had been kidnapped by a motorcycle gang And the kids insisted I go look for her It's our favorite show It's actually the best show on TV And it has been for a long time It just so happened that That We got to meet Mike Scully Who is Executive producer of the show And And happened to be a fan Of ours And Started to use some of my music Joey Explicando Pues los fans que son de NRBQ Y como Surgió su Su presencia En En este Show Que os recuerdo Que lleva Treinta y tantos Años En En Antena Y que bueno Pues ha tenido muy buenos padrinos Mencionaba Josep ahora Al bueno de Hendrik Röver Que lo hemos tenido aquí Y seguro que Que volverá otro día Y nos contará A ver si es verdad Que Que acaba haciendo un día Ese disco de versiones Llamado NRBQ Es verdad La introducción del libro Es de él Es Muy bonita Cargado De De cariño Loándoles Diciendo Como los descubrió Gracias a A Ruta66 Gracias a Ignacio Julia Que además le grabó Unas cintas Y Y bueno pues La verdad es que Yo como Bueno y tú también Has estado en Ruta O sea Como Como ruteros De De pro Pues es una historia Bonita El saber que al final Cuando pegas la chapa Y escribes un artículo Pues a lo mejor No haces un ejército De fanses Pero Consigues cada vez Que tres o cuatro Se sumen a la causa De un grupo Y eso es bonito A ti con el libro Tú has notado Ese tipo de De repercusión Recordamos a los que vais Llegando ahora al canal Estamos con Josep Calle El autor de este libro Quienes son NRBQ Con el subtítulo La banda que toca Lo que le da la gana Una banda de Nueva Orleans Y Muy Muy especial Que toca lo que le da la gana Que mezcla muchos estilos Y que van a estar Dentro de Pues once Doce días Tocando en Gijón En un festival ¿Sabes ya el día concreto Que tocan en Gijón? 22 Sábado 22 Sábado 22 ¿Tú vas a ir Josep? ¿O O no? Sí, estoy un poco más Pero creo que Es una Una oportunidad Bueno Has mencionado Folk Records Decía que Has mencionado Folk Records Folk Para ellos Ha sido un honor Sacar un single De NRBQ Exacto Ha sido todo Un orgullo Y lo decían Mira O sea Una banda a la que Admiramos tanto Y amamos tanto Que nuestro sello Modesto Muy centrado En el vinilo Se nos haya dado La posibilidad De sacar Un single De NRBQ Eso es Algo Espectacular Disculpa Te he interrumpido Con lo que estábamos diciendo Lo que comentabas Sí, lo del libro La repercusión Pues la verdad Es que sí Cuando Planeamos La edición Con Nando Pues éramos Muy pesimista Pues no sé Cuatro Y ya está Pero bueno Lo editamos Venga, adelante Y bueno Pues sobre todo Gracias A la promoción De Dejendo También Sergio Martos Lo movió Bastante Que Enseguida Bueno Notamos aquí Sobre todo En Facebook En la página De un libro Que mensajes A ver No cientos De seguidores Pero por ejemplo Diez personas Que me han escrito Agradeciéndome Que este libro exista Poner un orden A la historia Y a la discografía Contándome Cómo descubrieron Al grupo Cómo Cómo Consiguieron Un disco Más preciado Por ejemplo Le doy saludos A Juanjo Frontera También Muy fan Del grupo Y eso La verdad Es que No había pasado Nunca Que te agradeciéramos Y el riesgo De Un libro Sobre un grupo Tan desconocido Pero que te das cuenta De que es muy Muy querido Y si conociste Henry En el prólogo Que tenemos Un gen Que somos La cute people Que Se activa un gen Que te hace Que tienes que tener Sentido del humor No tomártelo En serio Y ahí Te enganchas Ya Tu vida A cambiar Sí Pero fíjate Es Es una pena ¿No? Muchas veces El hecho De que No Conocer a un grupo Yo estoy notando Ahora mismo Que tengo menos gente En el canal Que habitualmente No por culpa De Josep Calle Sino por culpa De que mucha gente Dice En Arbq No sé de qué hablan Si estuviéramos hablando De Queen En este momento Estoy seguro Que tendríamos El triple De De gente ¿No? Lo cual significa Que ni incluso Mucha gente De este canal Que Bueno Algo Quiero decir Yo No salgo desnudo Si no seguro Que atraía Mucho más público Tampoco soy tan gracioso Por no decir Todo lo contrario Entonces Si me escuchan Yo creo que es porque Confían un poco En mi criterio musical Pero Parece ser Volviendo de Voy a decir Una cosa Que escuché Ayer en sueños Volviendo de Lisboa Con Carmen Que nos hemos ido Este fin de semana A ver en directo A los Tesqui Brothers Estaba yo Medio dormido Y yo sé que ella Estaba escuchando El podcast Sofá Sonoro De la SER Y tenía algunos bajados Entonces No sé En qué Podcast ocurrió Pero yo escuché La frase La gente no quiere saber La gente quiere Que le den la razón Como diciendo Que la gente Cuando Cuando escucha Cuando te lee a ti Hablando de una banda O O algo ¿No? Lo que quieren es que tú Ratifiques La idea Predeterminada Premeditada Que ya tienen El prejuicio Que tienen ya ¿No? Y precisamente Por eso Funcionan también Las radiofórmulas Porque pones cosas populares Que son las que ya gustan Y la gente dice ¿Ves? ¿Ves como lo que a mí me gusta Está muy guay Porque lo ponen aquí? Y porque es el mejor grupo del mundo Y yo creo que Claro Con esto puede haber gente Que diga Pues menudo gilipollas Estás hecho JF Y quizá tengan razón Que sea un gilipollas yo Pero yo tengo esa impresión Y después de llevar Más de 30 años Divulgando Música y demás Es una sensación que tengo Que Que mucha gente Más que interés en la música Tiene interés en En que le ratifiquen Que la música que le gusta Es Es la mejor Dice Jaliberto Nuestro alcalde No los conocía de nada Pero los buscaré El pato Dice Pregunta sería No, eso no Dice JF desnudo Algo propio de un episodio De Tales from the Crypt Sí Sí, sí, sí Sí Estoy totalmente De acuerdo En un momento No sé ¿Alguna reflexión Al respecto De esta chapa Que acabo de meter yo Josep? Bueno Mira Es tan difícil Divulgar ¿No? Algo nuevo Como Como en RBQ Inventar su Su tipo de música Mira, yo lo que estoy seguro Lo que estoy seguro Es que Aunque no vaya a ser una barbaridad Cuando este episodio Se suba a YouTube Y la gente lo vaya a ver De una manera temporal Como no hay tantas cosas De NRBQ En YouTube Habrá gente Que se lo acabará encontrando Habrá gente Que lo Acabará escuchando Habrá gente Para decirnos No te hay ni puta idea Habrá otros para Decirnos Oye, pues gracias La gente que nos está Escuchando ahora Quiero decir Yo entiendo que es un poco Acto de C Porque hemos puesto Muy poca música Hemos puesto muy poca Hemos hablado Hemos dado pistas Hemos dado referencias Hemos utilizado etiquetas musicales Lo cual a los músicos Tampoco es que le haga Demasiada gracia Pero yo creo que Algunos de ellos Van a acabar Pues Probablemente Espero Comprándose Comprándose este libro Yo os recomiendo Por favor Esta recopilación Son 5 CDs Son Yo diría que Casi 7 horas de música ¿Cuesta 50 pavos? Sí Sí, sí Cuesta 50 pavos 50 pavos 5 CDs Es a 10 euros El CD Yo creo que no es mucho Creo que no es mucho Cuando se están pagando Las burradas Que se pagan por vinilos Que muchos Ni los vais a escuchar Los vais a colgar En la pared Como tengo yo algunos Y además Pues tiene Un libreto magnífico Muy chulo Con fotos Incluso con Algo que podéis Escanear Que yo lo he visto Y me digo Hostia, que guay Voy a escanear Una foto que hay aquí Un póster Firmado por ellos Y lo voy a Lo voy a escanear Lo voy a imprimir en grande Y lo voy a poner en la pared Porque me mola Vestir las paredes De mi casa Con Con cosas Entonces Fijaos que chulo A la gente le diré Que me lo firmaron En persona Cuando le fui en Wisconsin En el año 1983 Pero No, no Yo esas cosas no Si está firmado de verdad Está firmado de verdad Y si Tengo alguna postal Impresa de internet Y Hostia Te lo firmaron No No me lo firmaron Igual que tengo Algunas púas de mi colección Que no las he cogido yo Que me las han dado Amigos míos Pues ya está Pues tampoco Tampoco pasa Tampoco pasa nada Pues tío Eh Josep Salvo que quieras añadir Algo así concreto más Para mí ha sido un Verdadero placer Tenerte aquí Estar un buen rato Charlando de los Q Ya sabéis Que es la forma cariñosa De llamar a esta gente A los NRBQ NRBQ Como queráis New Rhythm Blues Quartet O Quintet O a veces New Rockabilly Vale Quartet también Y un grupo Que único Maravilloso Y ojalá pueda escaparme yo A Gijón No lo descarto Pero Juro que Que vale la pena Está Terry Aram Pero los músicos Que la acompañan Eso no tengo la menor duda No tengo la menor duda Era un concierto Sí que hubo polémica Cuando hubo el cambio De formación Pero la verdad Es que Tienen unos discos Los últimos discos Hay alguno Que se puede comparar A los clásicos Oye por cierto ¿Cuáles son tus discos favoritos De NRBQ? Mira Uno que me cuesta mucho Es la Junkie Stadia Quizás es el más convencional Además una multi Es más fácil de encontrar Incluso en cubetas De segunda mano Porque al sacar una multi Y haber vendido más Siempre Es más fácil encontrarlo También en cubetas De segunda mano Quizás es una buena forma De empezar Es el de la formación clásica Y ahí hay Hay temas Sí, sí ¿Y alguno más? El IOSFOP App El anterior El de Es de 74 Que No, 76 Perdón Que ahí Incluye Uno de los temas Más queridos Por dos fans Que es el Biden Y el Maita Ay No hemos comentado ¿Por qué Telonius Monk Es tan importante? ¿Podrías contarle La historia del Rocket Number Nine? Por favor Ah, ese Sun Ra Ah, perdón ¿Qué pasó con...? Vale, lo he mezclado Vale, vale, vale Sun Ra Bueno, pues Nada Era en el año Bueno Terry Adams Se encontraba Entre Acababa de formar el grupo Pero no 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 tiraba Para hacia adelante Creo que en el 66 Entonces Se fue a Nueva York Para encontrar Inspiración Y allí conoció A Sandra En un local De mala muerte Que Interpretando Pues de Tu Fantasías cósmicas ¿No? Se hicieron amigos Y un día En el apartamento Sandra Le regaló Un Una Grabación De un tema El Rocket Number Nine Como si fuera Una tizanía Dice No te rindas Que este tema Es para ti Y a partir de ahí Te rindan Pues Lo interpretó Como Tengo que seguir adelante Y no solo eso Es el tema Que hizo versión En el primer disco Del grupo En RDQ En 68 Pues se convirtió Como en Una de las versiones Que No en todos los conciertos Pero en gran parte De los conciertos La interpretan Y ahí Pues Y Me siguió La amistad Con Sandra La tizanía De tirar adelante Y de creerse En el poder De la música En el mismo Y hasta el día de hoy Sí Y aparte Sandra También Otros de sus seguidores Y mayores proselitistas Son los MC5 También tiraron Mucho de su legado Y luego Se me olvidaba Se me olvidaba Una frase Sacada de tu libro Pero bueno Real ¿No? A ti ¿Qué música te gusta? A mí me gustan Los soles Me gustan Sun Records Y Sun Ra ¿No? Como diciendo El rockabilly Y el jazz ¿No? El gin y el jam Podríamos decir O como queramos Dos extremos Que En RDQ Se tocan Con Telonius Porque también Lo tienes destacado En una En una ventana Y se me ha ido Un poco Por eso Por eso Se me ha ido Pero tenía clara La diferencia Me hace gracia Que luego tengan Una canción Muy cachonda I got a rocket In my pocket O sea Tengo un misil En mi bolsillo Que lo podríamos conectar Con la canción De los estudios Que nunca se ha publicado Oficialmente Cock in my pocket O sea Polla En mi bolsillo O podríamos O podríamos también Con Con lo de Roger Rabbit ¿Tienes algo En el bolsillo O es que te alegras De verme ¿No? Es otra La conexión Es Más de En RDQ Sí, sí, sí Sí, sí Josep ¿Con qué canción De NRQ Quieres que Te despidamos Tío? Es la La que te comentaba Riding in my car Yo creo que es La que es La más Identificable En Los fans En la club De people Bueno, pues nos vamos Con Con ese Riding in my car De 1977 Si no Si no me equivoco Josep ¿Me das un Momentito? Y en cuanto arranque la canción En unos segundos Te desconecto Un abrazo gigante Y otro día Ya sabes dónde estamos Para lo que quieras Para hablar de todas las bandas Para hablar de otros proyectos Y lo que haga falta Sí Muchas gracias Riding in my car Una de las canciones Más convencionales De los NRBQ Aunque hay que decir Que hay canciones Como estas Así Con un rollo Pop Con estribillo En casi todos los discos Porque Bueno Pues dentro del grupo Había Varias personalidades Y había miembros Que tiraban Hacia ese lado Y bueno Pues eso Eso ayuda A que en un momento dado Puede haber esa riqueza De la que hacían Gala Los NRBQ En su discografía Y bueno Ha sido un gustazo Hablar con Josep Aunque ciertamente Se le ha escuchado Pues un poquito Regular Voy a ver si consigo Arreglar un poco El sonido A ver si Pasarlo por algún filtro O algo Para Para cuando lo suba a YouTube Que esté un poquito Más limpio Pero Pero bueno Creo que Milagros Milagros Creo que tampoco Se van a poder hacer Pero bueno A veces lo que pasa También ha habido mala suerte Porque con esto Que hemos estado de viaje Pues he llegado justo He llegado en punto De recoger a las perrillas Y no nos ha dado tiempo A probar Y también mala suerte La verdad No nos ha dado tiempo A probar Como en otras ocasiones Aunque tampoco sé Que podríamos Haber hecho La verdad Bueno He estado Gracias